...ayer, digamos, y mucha familia, ¿no? Creo que eso está bueno, más allá de la cantidad de gente. La familia fue, iba con su silleta, se sentaba a comer, después iba al patio de comida, al patio de cerveza. Bueno, se dio una interacción, los chicos jugaban en la parte del sector kit. Bueno, todo eso creo que estuvo con mucha humildad y, bueno, fundamentalmente con mucho esfuerzo, estuvo bien montado. Así que, bueno, esperemos de que haya sido del gusto, digamos, y el placer de la gente. ¿El resultado cuándo se ve, digo, de promocionar así de forma interna? El resultado de promoción, nosotros hacemos estrategia de promoción, sabemos que el turismo en la provincia de Misiones, el turismo interno está creciendo, la gente está innovando, está buscando nuevos lugares, nuevos senderos, está buscando encontrarse con nuevos espacios que quizás antes no tenía como incorporado y ahora lo está sumando, porque está viendo un desarrollo turístico, digamos. Y ahora hay que esperar las estadísticas, enero, febrero, bueno, a ver si subió el porcentaje de turismo interno, el ahora turismo cómo va a impactar también. Pero bueno, es una feria que es necesaria porque la gente también la espera y también, bueno, la presentación del programa Comí para todos los misioneros, me parece que fue el impacto más fuerte que tuvo la feria. Ministro, ¿cómo se están organizando con el ahora turismo justamente? ¿Preven incorporar a muchos operadores? Sí, sí, bueno, ya hay muchas consultas, la gente del Banco Macro ya está trabajando fuertemente, digamos, en las consultas de los operadores, los hoteles, las agencias, los restaurantes también. Así que bueno, no tengo todavía el número, no es cierto, de comercios adheridos, pero seguramente los primeros 15, 20 días de diciembre ya vamos a tener los datos porque bueno, esto arranca el primer fin de semana de enero.